¿Qué es la nueva jugadora del Sala Zaragoza? Estuvo cuatro temporadas en el club, posteriormente fichó por el Leoas da Serra y viene de jugar al fútbol 11 la última temporada en el Atlético Paranese. Es una jugadora, como veis, muy joven, de 19 años, que puede jugar como ala y que es una apuesta del club que va a estar a caballo entre el equipo filial y el primer equipo. De hecho, debutó ya el pasado sábado con el Sala Zaragoza B, la victoria en Sabadell por 3-4 y la vamos a ver enseguida con el primer equipo. Entonces, una vez presentada, adelante con las preguntas, comenzamos. Es un juego que necesitamos ganar y salimos con la victoria, gracias a Dios. Estoy jugando con el equipo de segunda división, está me dando ritmo, estoy preparando porque sé la importancia que es la primera división, es un nivel muy alto y estoy preparando. A estructura del equipo siempre fue un sueño, jugar fuera del Brasil y hoy con mi edad soy muy nueva, tengo oportunidad y estoy muy feliz. En el principio, estaba muy nervosa, pero como dije, las mujeres me acogieron muy bien y estaba muy feliz. Un momento único, estar fuera del país, jugando en un equipo con una estructura tan grande. Estaba nervosa, pero con el tiempo fui me soltando y quedando cada vez mejor. Gracias. 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 Gracias.